Bienvenidos a la Huasteca Potosina, el videito de hoy está dedicado a una de las cascadas más grandes y hermosas que tenemos en nuestro mundo. Así es, nos dirigimos hacia la gran cascada de Tamul aquí en San Luis Potosina. Para llegar a la cascada desde la carretera vamos a entrar por Terrecería, el camino está lleno de piedras por lo que para entrar tienes que llevar un vehículo que esté alto. Nosotros dejamos nuestro coche y empezamos una caminata entre la vegetación sobre un sendero que ya está marcado a un costado del río. Nosotros venimos con un guía, te recuerdo que hacer este tipo de caminatas dentro de la naturaleza no tiene precio. Este paradisíaco lugar se encuentra en el municipio de Aquismón en San Luis Potosina. La cascada de Tamul es la más grande de la ruta de la Huasteca Potosina. Para llegar a este lugar hay dos rutas, una por arriba y otra por abajo de la cascada. Nosotros vamos a hacer la ruta por arriba. Caminar y disfrutar de las vistas que nos regala la Huasteca Potosina, sin duda es algo que tienen que vivir. Es un gran espectáculo de aguas cristalinas y de color turquesa. Nosotros vamos caminando sobre este sendero que ya está en la zona de la Huasteca Potosina. Y a un costado podemos ir viendo las pequeñas pozas de agua que se van formando e ir admirando todo el paisaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta cascada es una caída de agua de aproximadamente 105 metros. Imagínate lo grandísima que está la cascada y que te vamos a llevar a conocer. Esta agua termina juntándose con las hermosas aguas de color turquesa del río Tampao. Si tú visitas la cascada, por esta ruta de arriba puedes también practicar un poco de rapel y practicar el senderismo hasta la cascada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te invitamos a que te dejes aprender por estos paisajes espectaculares que nos ofrece la Huasteca Potosina. La Huasteca Potosina nos regaló hoy su buen clima y estas vistas espectaculares. Te invitamos a conocer esas maravillas del bello estado de San Luis Potosí. La Huasteca Potosina Vamos a ver esta hermosa cascada. Estamos llegando al mirador y prepárate porque te tenemos unas tomas que vas a disfrutar. La Huasteca Potosina Vamos a ver esta hermosa cascada. Vamos a ver esta hermosa cascada. Vamos a ver esta hermosa cascada. Se alcanza a ver perfectamente el color turquesa de sus aguas. Ahorita vamos a seguir caminando porque vamos hacia el río. Justamente aquí es donde el agua de la cascada se junta con el río Tampagón que es el que viene bajando. Puedes alcanzar a ver el color turquesa de las aguas y lo cristalina que se ve. Estamos preparados después de esta hermosa cascada para entrar al río. Te recomendamos traer calzado apto para poder meter al agua y sobre todo no olvides su chaleco salvavidas. Vamos a ver esta hermosa cascada. 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 Esperamos que estos vistos te hayan gustado mucho. Te invitamos a que dejes tu pulgar arriba y coméntanos que fue lo que más te gustó de esta aventura. Suscríbete para que no te pierdas más lugares hermosos que tenemos por descubrir. ¡Suscríbete al canal!